hola a todos los amigos de youtube el día de hoy vamos a continuar con la segunda parte de la saga lección 2 de Babelstad y Lederación Daniel Mystery ya sabrán ya esto es una recopilación de 12 librillos que me hicieron llegar a mí los tengo acá físicamente pero lo vamos a estar analizando acá a través de internet mucho más sencillo vamos a traducir la página al español y vamos a ver qué ocurre con el amigo Daniel lección 2 los psíquicos contra el profeta ya me está dando ya buena Esther a lo largo de los siglos el futuro siempre ha intrigado a la gente hemos deseado saber lo que nos espera como afrontar el mañana con mayor confianza y en qué tipo de mundo vivirán nuestros hijos muchas fuentes afirman tener información confiable sobre el futuro los psíquicos astrólogos y adivinos afirman tener la capacidad de predecir eventos venideros en Daniel capítulo 2 Dios desafía a los psíquicos de frente y se revela como el único y que realmente conoce el futuro en este capítulo Dios describe claramente 2500 años de historia por adelantado prediciendo con precisión el surgimiento y la caída de los imperios al estudiar esta lección se maravillará de la capacidad de Dios para guiar el destino de las naciones si él es lo suficientemente sabio para predecir el futuro y lo suficientemente poderoso para orquestar el surgimiento y la caída de las naciones ciertamente puede guiar nuestra vida personal nuestra lección de hoy nos revela claramente que es seguro confiar en Dios el sueño de un antiguo rey preguntas 1 3 quién es el único que puede predecir el futuro Isaías 46 9 al 10 respuesta Dios obviamente acá tiene que estar con mayúscula tiene que haber dicho God qué experiencia inusual tuvo Nabucodonosor rey de Babilonia una noche mientras dormía tuvo un sueño que no pudo recordar interesante cuál fue la respuesta inmediata del rey llamó a todos sus sabios y le exigió que le contaran su sueño los sabios de Babilonia fracasaron por completo milagrosamente Dios ocultó el sueño de la mente de Nabucodonosor si el rey hubiera podido recordar el sueño los psíquicos habrían podido inventar una interpretación plausible el rey llamado en sus mentes más brillantes pregunta 4 5 los magos utilizaron juegos de manos magias y engaños los astrólogos observaron los patrones de las estrellas como un medio para intentar predecir el futuro los hechiceros espiritistas decían que comunicarse con los muertos para obtener información del futuro y los caldeos la élite educada que intentó predecir el futuro mediante el genio humano los cálculos matemáticos y la comprensión de la filosofía el rey enojado condenó a muerte todos los sabios de Babilonia y cuando no pudieron decirle lo que había soñado cómo respondió Daniel a esta crisis en la nación respuesta le pidió al señor que le revelara el secreto para salvar sus vidas y la vida de todos los sabios de Babilonia qué dos cualidades tiene dios en abundancia sabiduría y poder George revela el futuro pregunta 6 11 quien sólo podía revelar el sueño del rey sólo dios en el cielo pudo revelar el sueño los últimos días el libro de daniel revela especialmente eventos en los últimos días de la historia de la tierra el sueño del rey contra el fin de los tiempos predice eventos que ocurrirán al final de la historia de esta tierra entonces qué vio nabucodonosor en el sueño una imagen una estatua de gran esplendor etiquete los metales que corre los metales correspondientes cabeza pecho vientre muslos piernas y pies y la respuesta era oro plata bronce hierro hierro y arcilla y roca según la interpretación de daniel el sueño de nabucodonosor cada metal correspondiente representa un reino que gobernaría en el mundo comenzando con babilonia el profeta traza el destino de la nación a través de los siglos cómo describió dios el reino de babilonia de nabucodonosor como cabeza de oro el oro es el símbolo apropiado para babilonia el reino de nabucodonosor gobernó el mundo desde 605 al 539 a.C. ubicada en la actual irak a unas 60 millas del sur de bagdad la capital de babilonia era el centro de nación más poderosa del medio oriente y en ese momento su dios principal bel marduc fue elaborado con oro macizo su imagen dorada estaba sentada en un trono dorado junto a un candelabro dorado frente a una mesa dorada en un templo de cúpula dorada el profeta isaías también llama a babilonia la ciudad de oro sin embargo babilonia no duraría para siempre sería derrocar derrocado por otro poder dominante como describe la biblia las tres próximas potencias mundiales oro reino inferior segundo un tercer reino que gobernará sobre toda la tierra y tan fuerte como el hierro los medios perdón los medos y los persas derrocaron a los babilonia en el 539 a.C. ciro el general que dirigió los ejércitos medo-persa se predice por su nombre 150 años en isaías 4 4 28 e isaías 45 1 los medos y los persas gobernarán el mundo desde 539 al 331 a.C. la nación de grecia derrocó a los medos y persas los griegos gobernaron el mundo desde el 331 al 168 a.C. alejandro magno conquistó el mundo cuando tenía 33 años estudiaremos más sobre su meteórico ascenso al poder en daniel capítulo 8 los romanos conquistaron a los griegos en 668 a.C. el imperio romano gobernó el mundo durante la época de cristo césar augusto un esperador romano aprobó el decreto de que todo el mundo debería pagar impuestos una corte romana juzgó jesús y los soldados romanos lo clavaron en la cruz cuál predijo la biblia que sería el destino de roma el cuarto reino se estaría dividido el profeta daniel predijo que el imperio romano se dividiría la desintegración del imperio ocurrió entre 351 y 476 d.C. cuando empieza la edad media de ahí en adelante ningún quinto imperio mundial derrocó a los romanos roma está dividida exactamente como predijo el profeta las tribus bávaras del norte invadieron el imperio romano y se dividió en estados separados y distintos las naciones de europa hoy francia alemana inglaterra españa italia etcétera fueron predichas en este asombroso sueño profecía cumplida pregunta 12 volverán a unirse las naciones de europa en una nación política cohesionada y duradera no no se adherirán o no se mezclarán entre sí la palabra de dios es clara y estas siete palabras proféticas no se unirán al uno al otro han detenido a toda aspirante a conquistador de europa a lo largo de los siglos podríamos recordar hitler a lo largo de la historia líderes políticos como carlo magno carlos quinto luis 14 de de francia este napoleón hitler stalin ya han intentado gobernar el mundo uniendo a europa cada uno ha fallado desesperadamente la profecía bíblica es precisa el futuro está en mano de dios y sólo puede confiar en él con seguridad pregunta número 13 cuál es el próximo evento en el horizonte de la historia dios establecerá su reino y nunca será destruido la roca que fue cortada sin mano representa la vanidad del reino de dios cristo es la roca pronto toda la maldad la maldad y la rebelión desaparecerán para siempre las fuerzas del mal serán aplastadas despedazadas y destruidas dios establecerá su reino eterno para siempre